Buenas gente, ¿cómo les va? Acá el Mono Beta con ustedes y hoy definitivamente voy a desarmar todo el bar para conseguir más puntos de carpintería y vamos a ir a ver, ¿sí? A ver si podemos saquear la armería de West Point, ¿bien? Así que vamos a arrancar antes que nada viendo si tenemos o no tenemos Almadena porque yo no me acuerdo que tenga y si no tenemos va a ser muy difícil porque la necesitamos para romper paredes, etc. Pero bueno, vamos a sacar la pausa y vamos a hablar. Bien. Esto. Esto fue, lo vamos a calentar un poco para que dé un poco más de comida. No, agarrar no. A ver. Listo. A ver. Comer todo. Pimba. Y vamos a dejar la olla en el piso. Bien. Entonces, como el capítulo pasado anduvimos viendo, estuve leyendo un poco de carpintería. ¿Sí? ¿Dónde está? Tengo el bufo y ¿dónde está? El multiplicador lo tengo por 4 porque ¿cuánto leímos del libro? Leímos 150, leímos la mitad del libro. Tengo las lanzas que quería y siendo... No me fijé de lo del Almadena. Bien. Seguramente acá no está. No. Acá no está. Así que vamos a ir a la perretería de West Point. Vamos a encargarnos de los zombies que haya que encargarse. Y... Nada. Conseguimos la Almadena. O masa. Cualquiera de las dos cosas es lo mismo. Son en la misma cosa. Mismo objeto. Bien. Bien. Eh... Mmm... Ah, dale. Dale. Bueno. No quise. Juro que no quise. Eh... Creo que sigo por acá. Además llego a la estación de servicio. Dale. Dale. Dos capítulos me va a durar la camioneta. Dos capítulos me va a durar la camioneta. La conferencia de mi hermana. Bueno. Dale. Mucho zombie. Bueno. Bien. Bueno. Sea como sea. Uf. Eh... Voy a agarrar esta. Me equipan en ambas manos. Voy a tirar la rota al piso. Porque pesa. Eh... Y... Claramente. No voy a ir por allá. Porque hay más zombies. Eh... Taller mecánico. Ok. Me voy a... Claramente me voy a fumar. Las... Dos antorchas. Las dos antorchas. Las dos lanzas que me quedan. Con esta gente. Eh... Por lo tanto vamos a la pastilla. Bien. Tranquilito ambiente. Eh... Vale. No nervioso yo. No mi persona. Que yo me tengo en el lado. Para acá. Bien. Una lanza menos. Eh... Y todavía me queda... Me queda horda. Correte. Esto pasa cuando uno quiere cagar más alto que lo que le da el culo. Eh... Y además no tengo... O sea... Bien. Que me rompieron las dos lanzas y no terminé de hacer... No... Empecé siquiera a hacer lo que tenía ganas de hacer. Pero bueno. No pasa nada. Eh... Bueno. Y así empezó el capítulo. Y así empezó el capítulo. No, no, no. No me cierran el paso. No me cierran el paso. Y yo estoy arcticado. Qué bien. Qué bien. Debería haberme bajado en otro lado. Me acabo de acordar que ustedes no me están viendo. Debería haberme bajado definitivamente en otro lado. Pero bueno. Soy un experto en tomar malas decisiones, gente. Ustedes lo saben. ¿Puedo? Me los voy a llevar a ver. Me voy a llevar a ver. Vieron un par nada más. No todos. Dale. Decime que esto se abre. Eh... Puta madre. Llega a mart... No. Esto es la farmacia de... No sé. Uf. Estoy corriendo. Uy. Camionetota, eh. Camionetota. No veo llaves. Pero me gusta la camionetota. Bueno. No, 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 no. Cada vez que donde me meta, me la cago. Pero bueno, no importa. Voy a correr. Voy a llegar hasta mi camioneta. Hasta mi auto. Ya, encima la mayoría se quedaron allá. No importa. El auto, por suerte, estaba recontra despejado. Así que... Vamos a subir. Arrancó de primera. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Bueno. Entonces. Ya que tengo lanzas. Y hasta la... Eh... ¿Cómo se dice? Voy a ir hasta la calle principal. Sé que entrando por acá... Era. Caralio. Cuánta gente. Ahí queda la ferretería. Ahí queda la ferretería. El problema... Es que esta calle debe estar... Ya no está para nada. Eh... A ver... A ver... El Madena. El Madena. Eh... Escucho cierre. No había venido antes, ¿no? Eh... Dos. Martillo. Arilla de medición de algo. Martillo de bola. Ya había venido. Me cago que ya había ido. Ya había ido y no había. Bueno. Definitivamente no puedo ir a... No puedo ir a... Dale. Me los quiero llevar de la zona. Por eso estoy tocando bocina. Esto no es un accidente. Dale. Bueno. No había el Madena. Vamos a tener que seguir buscándola. Pero... Lo que sí voy a ir es salvar. A desarmar cosas. Porque ya terminé. Ya medio que empezamos a leer el otro libro. Así que... No. No. Acá me estoy huyendo de la ciudad. No era mi plan. No era mi plan. Vamos. El auto de Toretto. Este es el Tuidys. Bien. Vamos a darle murra a los que están acá. Voy a ver si con alguna cosa puedo entrar. Que no sea el alma de Ná. Creo que no. No. Que mierda, eh. Mirá. ¿Qué voy a hacer esto? Termar puerta. Dale. Legramos un poquito. Bien hecho. Bien hecho, mono. 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 y mirá mirá como están llegando todos de todos lados que bien voy a ir voy a ir cambio de planes cambio de planes au no sé dónde voy a ir voy a aprovechar y voy a ir al depósito acá abajo hay un depósito o varios depósitos como quieran verlo y ahí podemos encontrar alma, adenas y ahí podemos encontrar y ahí podemos encontrar y es todo bueno unir con más armas como con las lanzas que había preparado pero bueno la vida y principalmente el zonboid está plagado de malas decisiones y hay que aprender a convivir con ellas vamos a limpiar primero que boludo amo amo los grititos bien 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 generador plástico esto no me importa libros, libros, libros hilo costura millas eso está muy bien computadora de escritorio VHS su tanta de cosas sierra porque me falta la sierra dejé la sierra y después me voy a llevar inglesa y esto a ver ¿qué hay acá? paso, caña semilla nada que me pueda interesar debe estar en el baúl del auto debo haber dejado todo esto en el baúl del auto así que nada vamos para allá que hermoso tener el machete que por ahora no lo voy a necesitar y no sé vamos viendo acá esto lo revisé libros nada de gran importancia nada de gran importancia justo ahora se tiene que llevar el volquete sí señor mirá otro generador otra tele ¿qué hay acá? piezas de jeep nada 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 asco bolsa de hormigón vamos a abrir todos los depósitos y después vemos ¡ay, ay, ay, ay! yo soy medio boludo también bueno bate bien sierra encontramos la sierra no me me permite ponerme sí señores Palo de hockey Si señores Bien Cierra Estoy bastante bien protegido Contra muchas cosas Vamos a empezar a desarmar Silla Vamos a desarmar esto primero Porque en caso de tener que pelear Esto me va a molestar más Silla Simplemente, obviamente Simple y obviamente Ahora sí, voy a ir por las cosas Más importantes a nivel Experiencia Como acá al lado Que teníamos la mesa Y los dos sillones estos Que bueno Vamos a desarmar Dos sillones Y abajo tenemos las Camas Toda la experiencia está bastante Bastante bien Cama Cama Desarmar Obviamente Obviamente Las camas grandes Dan más experiencia Pero bueno Todo esto ya lo tenemos acá Mientras siga escuchando Al otro pegarle a la puerta Voy a saber que Medianamente seguro estoy ¿Cómo vamos? Claro No leímos todo el libro No estamos ¿Cómo que no? Bueno 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 Uno por ahí Otro por ahí Vale Y Si dejo todo abierto Hoy Mañana No me voy a cansar Abriendo cosas Vale Y Mañana voy a poder revisar Absolutamente todo Me Soap Agencias La La Questa revisar Questa 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 further Questa Questa Lu Questa 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 Ahora me imagino que va a estar lleno de zombies Por el ruido que hizo el otro Ese que estamos escuchando Y como máximo a las 10 Me voy a levantar Me voy a levantar, voy a dejar de leer Llegó Llegó a terminarlo a las 10 Bueno, por un par de hojas Pimba Ahí está Voy a guardar esto acá Tomar un pucho ¿Qué tengo para comer? Acá tengo sardinas Abrir sardinas Comer sardinas ¿Me bajará todo? Ni siquiera Ni por asomo Uf ¿Debería estar perdiendo vida por hambre? Todavía no No había entrado en esa Pero Comer la mitad ¿Qué? Pero no A ver A ver Vale Qué poco daño Le podía estar haciendo el zombie Que está adentro ¿Dónde hay un zombie? ¿Dónde hay un zombie? ¿En serio? ¿En serio había un zombie en una puerta normal? ¿Quién era el que estaba haciendo todo ese quilombo? Ay, yo no me muero porque tengo suerte Hilo, cuero Hilo me lo voy a llevar Esto lo voy a desarmar Voy a desarmar todo lo que está acá Si Si hubiese entrado ahí Probablemente hubiese obtenido Todas las llaves de todos los Cosos Sin siquiera proponérmelo Vale Nada 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 Hay herramientas Que saquearé después Acá ya vine En el mismo lugar al que vengo siempre Acá Acá Ah, ¿en serio? Eh... Vamos a... Eh... Levantar En serio ¿En serio? ¿En serio tenía que gritar tanto? Desarmar Mesa Dale ¿Cómo viene la experiencia? Bueno Quería andar mejor Quería andar bastante mejor Eh... Mazo Lo que necesitábamos Voy a llevar la voz Porque sirve para pelear Acá La pala para bojas Es una pelotudez Eh... Voy a desarmar esta mesa Ya que estamos por acá Eh... Y de acá ¿Dónde voy a ir? Por mí Con revista Municiones ¿Lo leí? No lo leí Dale acá Pimba Ya me leí Todas las revistas Todas las revistas De auto Me enseña Cómo hacer Batería Opa Me gusta Eh... Barras Lutadora Bueno Cuando tenga Aprendido Electricidad Voy a tener que venir acá Quismo No te comas Mi silla Quismo Ey Mire Le chupo un huevo Pero bueno No importa Tenemos herramientas Bastantes Libro de pesca deportiva Eh... Y... De acá Hasta acá abajo Menos el rastrillo Me lo voy a llevar Eh... Las tablas No me importan El abono Por ahora tampoco Mi silla Eh... El balde Me lo voy a llevar Y... Esto Me lo voy a llevar Más semillas Papá Mirá Son mis ninjas Papá ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? Bueno No tengo la más pálida idea De dónde salieron Pero bueno Eh... Climatología Municiones Mejores tangos Buena cocina Eh... Venga Todo esto se va conmigo Esto nada DHS Alguno va a servir No sirve ninguno Bueno Ya fue Eh... Vistulitos Dos vistulitos Eh... Nada Este nada Llego En algún lugar Había visto un bate Claramente acá no es Acá puede ser Tiana NASA La NASA La NASA La red de pesca Cabrones No, 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 no Mirá, 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 mirá Yo estaba re contra tranquilo Yo estaba re contra tranquilo Y así Y así Es como se pudre todo Sin comer, con hambre, olvídate Decima tenía el generador encima Me podría haber muerto tan fácil, muchachos No, nada por acá, nada por acá No tengo nada de comida Tengo un montón de huevadas Pero nada, nada, nada También llené el balde No era mi intención llenar el balde Juro que mi intención no era llenar el balde Sí Ah Ah, escuchos todo lo demás también El abrelates Usas guardar el abrelates Acá Bien Eh Acá Acá Y el balde de agua también En algún momento lo voy a necesitar Bueno Bueno gente Esto lo íbamos a tener que hacer de todas formas Y adelantamos Podemos decir que adelantamos de alguna manera el aburo El... La armería quedará para la semana que viene ¿Cuántos bichos vamos por hoy? 1.400 Creo que es mi... Bueno F auto en cualquier momento F auto en cualquier momento Pero bueno En definitiva Claro Yo toqué la bocina por acá No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Estábamos tan pacíficamente tranquilos Y casi la quedamos por una boludez Pero bueno Voy a dejar de hablar Voy a volver a casa Y cuando llego Me despido Me acabo de dar cuenta que tengo rascuños De hacer mierda Acabo de hacer mierda Y acabo de hacer mierda El auto que tenía ¿Cómo estará la cosa esta? Está bosta, supongo Otro 44 Bueno Podría ser peor Y mañana vamos a mudar todo Vamos a saquear Mañana En el capítulo que viene Vamos a saquear La Armería Vamos a empezar O vamos a Mejor dicho Vamos a seguir Mejorando con carpintería Y vamos a armar Todo lo que respecta a la casa Y ponerla linda Y zaraza Y no voy a Prometo No irme por las ramas Pero bueno gente Como siempre Se pueden suscribir Darle likes Comentarme que les pareció Y ese tipo de cosas Síganme en Twitch En la comunidad de Discord También Y como siempre Acuérdense que el alfa No tiene huevos Y yo desde Rosario Capital nacional de mi casa Me despido Hasta la que viene Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto